¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La promoción de Juanpa no te alcanzo pa' vivir Me vale, 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 ya me vale madre Porque soy Juanpa no vale, ya me vale madre More, 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 more Tú me gustas mucho, more, more, more Que si estoy un poquito gorda, soy agridona Que ya no te afecte lo que subo mi canal No eres tan graciosa, eres muy loca Y es que contigo no fluye, siento que me huyes Y es que no arriesga y nada pierde Y luego se destruye, contigo no fluye Que todas somos peliteñidas Y nos copiamos de lo que está De cinco pues no se supo nada La tiene caché, solo una copia Siente la fuerza que te hace volar Siente la vida, siente la paz Y nunca dejes de soñar Tus videos me dan caries Pues no son nada originales Qué patético esa M Tú por mi parte no tienes que huir A mí me gusta el peligro Ya estuve antes con alguien así Y es que estoy mal de la cabeza Y no lo puedo controlar La gay y nada le interesa Puedo volar tan lejos Sin alas pude sola llegar Ya te miré Y no encuentro nada bueno Ya me cansé De tu rosa y falso pelo Como tú no hay dos Como tú no hay dos Amar, amar, hoy es por ti amar No me van a hundir Hagan lo que hagan Hagan lo que hagan Venga de donde sacas dinero Que la vida tiene colores diferentes Verás que no hay nada que te impida soñar No es santa, es diabla Supéralo ya Enana, grandada Supéralo ya La, 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 la verdad Es que me quieren más Que a ti No, 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 no No te pongas otra vez a llorar Si perfecta no soy No te molestes buscando el error Si tan tonta no soy Como decírtelo Que poco importa lo que tú dices Tú solo finges y Te gustan los subs y de fama vives Un poco lo que ha exagerado Te copio a todos mis amigos Compré mi placa de YouTube Y oye, compra más views por favor Vos molesta, niñita fresa Tú eres el patito feo de la fiesta Maqui tú, te ves tan mal Antipática, engreída, nadie te va a soportar Maqui tú, eres real Vas todo tu maquillaje, solo hay inseguridad Tú ya pasaste de moda, mamá